¡Adiós! ¡Adiós! Soñé con otoños y alejados Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Usted, tu mirada, no laje Tú, tu te ha dejado, dejadme Sentado en la plaza, devolví Volví por la arena, tu imagen se llena Pero con algas dibujé Y busqué entre tus algas amarillos Mil te quiero, mil cariños Y una flor entre dos locas se durmió Y mis blancos vampíos se enteraron Aferrando, se han ganado Intentando detener mi juventud Al fin, hoy envuelto a la verdad Mis manos vacías, te han buscado Mis manos vacías, te han buscado Ya, bueno, escuchas, ya mi voz Y busqué entre tus coletas amarillos Mi te quiero, mil cariños Mi te quiero, mil cariños Y una flor entre dos locas se durmió Y mis manos vacías, te han buscado Y mis manos vacías, te he cerrado Y mis manos vacías, te he cerrado Aferrando, se han ganado Intentando detener mi juventud Vivo siempre tus corpos amarillos Y te quiero y tus cariños Y una flor que entre tus hojas se murió Gracias por ver el video